hola cómo estás un gusto saludarte te habla tu amigo y servidor miguel ángel rocha y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo el día de hoy te quiero hablar de una función que muchos de ustedes estoy seguro estaban esperando incluyéndome y es que no ahora sí ya empezó con el despliegue progresivo de las cajitas múltiples esta función que permite crear apartados de nuestro dinero para tener una mejor organización pero con la gran ventaja que a su vez el dinero que tengamos ahí nos estará generando rendimientos diarios hoy en día del 15 por ciento esta función ya se había anunciado desde el año pasado cuando se hizo el lanzamiento oficial de cuenta no ahí por mayo si no me equivoco pero como te digo ahorita ya se está liberando de manera gradual a los clientes en mi caso apenas ayer me apareció ya disponible pero de cualquier manera te recomiendo que siempre tengas actualizada la aplicación de no ya que en la mayoría de los casos se requiere tener actualizada la aplicación para disfrutar de las últimas funciones o beneficios pero bueno rápidamente te muestro cómo funcionan las cajitas múltiples accederemos a las cajitas múltiples de la misma manera que accedemos a lo que es nuestra cajita la que ya conocemos entrando primeramente a nuestra cuenta no y de ahí seleccionando nuestro dinero en cajita como puedes ver de entrada la interfaz cambia cuando tenemos ya las múltiples cajitas en este caso muestra el total en cajitas el cual incluye el total de una o de todas las cajitas que tengamos así como el total de lo que ha crecido nuestro dinero más abajo tenemos lo que se llama mi primer cajita que vaya pues es la primer cajita que creamos antes de tener las múltiples cajitas ahí se abonaba todo el dinero que queríamos que empezara a generar rendimientos pero entonces como creamos una nueva cajita como puedes ver hay un banner en el cual dice para organizar ahorrar o darte un gustito crea tus cajitas define objetivos ya es que tu dinero crezca 15% anual te comento vas a poder crear un máximo de 10 cajitas y podrás abonar si es tu primer cajita desde un peso y si es digamos la segunda desde cero pesos y para ambos casos hasta el dinero que tú gustes un millón o más y por supuesto ese dinero en la nueva cajita te estará generando el rendimiento del 15% hasta que no diga lo contrario entonces para crearla es muy sencillo damos clic en la opción de crear otra cajita primeramente deberemos de personalizarla dándole un nombre y pues dependiendo el motivo por el cual vas a crear la cajita ese apartado pues es el nombre que le puedes dar a lo mejor por ejemplo para la renta la colegiatura o para un viaje una vez que le damos un nombre a nuestra cajita también podremos cambiar la imagen para identificarla o diferenciarla de otras cajitas para ello damos clic en el icono de la fotografía ubicado en la esquina superior de la pantalla y aquí se muestran las diferentes opciones de imágenes para la temática de nuestra cajita como puedes ver tenemos un pastel a lo mejor para una cajita de ahorro para un cumpleaños para una cena también tenemos para a lo mejor una salida de compras tú seleccionas la que más se adapte al nombre de tu cajita yo por ejemplo voy a seleccionar esta del calendario una vez seleccionada damos en la x para aceptar ahora seleccionamos la flecha morada para dar siguiente nos pedirá que agreguemos el dinero en este caso como te comentaba anteriormente si es digamos tu segunda cajita la puedes abrir sin agregar en ningún monto y en ese caso seleccionarías en otro momento pero igual si tú quieres destinarle dinero de tu saldo disponible en este momento a esa cajita lo puedes hacer ya solamente tú ingresas el monto a destinar por ejemplo yo de mi saldo disponible destinaré mil pesos destinado el saldo seleccionamos la flecha morada para aceptar y sería todo aparece el mensaje de que se está creando o armando la cajita esperamos y listo sería todo se ha creado la cajita en mi caso dice que inicia con mil pesos vamos a dar clic en ver cajita y ahí puedes ver cómo ya aparece en mi cajita la cajita que cree la de pagos con los mil pesos destinados por supuesto vamos a poder editar estas cajitas al seleccionarla nos dará la opción de agregar más dinero o de retirar los fondos a nuestro saldo disponible para que nosotros podamos pues vaya a disponer de este dinero para lo que nosotros queramos ya sea para compras o para retirarlo también vamos a poder editar tanto el nombre como la imagen de nuestra cajita para ello seleccionamos el lápiz y aquí podremos cambiar el nombre por ejemplo yo en vez de pagos puedo ponerle servicios y cambiaré la imagen por esta última imagen me regreso doy clic en la flecha morada y listo como puedes ver se ha editado la cajita algo importante a mencionarte es que por el momento las cajitas solamente se pueden editar no se pueden eliminar al parecer en un futuro se podrá pero como te digo por el momento sólo se pueden editar así que si por error creaste una cajita no te preocupes puedes dejar esa cajita en cero pesos y no te afectará en nada no te causará ningún problema o costo o comisión y por supuesto tu dinero te seguirá generando el rendimiento del 15% en la cajita que tú decidas destinar pues tu dinero por último una vez que creamos pues vaya nuestra segunda cajita para crear la tercer cajita será ahora dando clic en el icono del signo de más y ya sólo seguirías los mismos pasos anteriores darle un nombre elegir la imagen e ingresar el monto y bueno pues esto sería todo como pudiste ver es muy fácil y sencillo utilizar esta función de múltiples cajitas de no sin duda alguna son una gran función para poder administrar mucho mejor nuestro dinero o hacer un ahorro a largo plazo y con el gran beneficio de que ese ahorro ese dinero en la cajita nos estará generando rendimientos me despido espero te haya gustado y más que nada te haya servido esta información si tienes alguna duda por favor como siempre déjamela aquí abajo en el área de comentarios y con mucho gusto la responderé y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias!